El curso de aplicación que vamos a dar en este tres encuentros es una clínica de aplicación, es decir, una clínica es un lugar donde se hacen diagnósticos y el diagnóstico sobre la regulación de una pulverizadora es una cuestión absolutamente básica. No se puede tener la pulverizadora regulada todo el día de la misma manera y todo el año de la misma manera. Por lo tanto, hay tips muy cortos, muy rápidos y fáciles de aplicar en campo, que es lo que vamos a ver en este curso durante el treceavo encuentro de monitoreo, clínica de aplicación de plaguicidas. Los coayudantes agrícolas hoy en día representan un mercado bastante importante, sin embargo, no estamos acostumbrados a usarlo porque no conocemos las diferencias entre ellos, humectantes, aceites minerales, aceites vegetales, metilados de soja. ¿Cuál es la diferencia real entre todo esto? Esto vamos a saberlo en este curso de coayudantes agrícolas en el trece encuentro de monitoreo. Las malezas hoy en día representan el problema más importante de la sanidad en los cultivos como en soja y en maíz. El manejo de la resistencia es lo que tenemos que tratar de solucionar y para eso tenemos que ir a la fuente, ver cuáles son las causas de la resistencia para poder entenderla y de esa manera recién manejarla. Solo aumento de dosis y cambio de producto no va a resolver el problema. Por eso, este curso en el trece encuentro de monitoreo. Hoy en día las plagas implican gastos, sobre todo cuando uno tiene que controlarlas con insecticidas. ¿Cuál es el momento para hacer un control? ¿Cuál es la causa por la cual tenemos que decidir un control? Casi siempre hablamos de umbrales y estos umbrales a veces están referidos exclusivamente a lo que se llama umbral de daño económico. Sin embargo, hay otro tipo de umbral. Hay otro tipo de análisis. Es de qué manera las plantas, los vegetales, interaccionan con los insectos y de qué manera estos van a afectar el rendimiento. No se trata solo de una cuestión económica, se trata también de cuestiones fisiológicas de las plantas respecto a los insectos. En el trece encuentro de monitoreo, este curso sobre la relación entre insectos y plantas. Queremos invitarlos al encuentro de monitoreo, realizarse en Hotel Quorum, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde vamos a participar, Yacto, con nuestra maquinaria, con un montón de tecnología para presentar y compartir con todos ustedes, los productores, ingenieros, estudiantes, que son el futuro de la agricultura. Los esperamos en la ciudad de Córdoba, el 28 y 29 de junio, en el encuentro de monitoreo en el Hotel Quorum, con toda la tecnología Yacto.